Luego de haber atropellado a 12 peregrinos sobre la calzada de Tlalpan, el conductor de un vehículo y su acompañante fueron detenidos. Familiares esperan que se les aplique todo el peso de la ley. Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que ciclistas peregrinos fueron atropellados por un automovilista en estado de ebriedad sobre calzada de Tlalpan en Coyoacán. El contingente salió de Xochimilco, se dirigían a la Basílica de Guadalupe. Un grupo de corredores partió del bosque de nativitas. Los ciclistas del embarcadero Fernando Celada, en calzada de Tlalpan y la Virgen donde fue el percance, llevaban avanzando 13 kilómetros. En este accidente 12 resultaron heridos y 12 reportan graves. Por favor, no los abandones. No, no, no. Ellos son más. Sí, fue uno de sus familiares. Es mi hijo. ¿Hospital? Su hijo. ¿Sabía qué hospital se fue ahorita? No sabemos que hasta que nos digan. Ahorita te quedas para que... Ahorita voy a estar en contacto para que la puedan llevar al hospital en donde está su familia. Ok, sí, sí. Muchas gracias. Al lugar llegó la jefa de gobierno, quien dijo que brindará todo el apoyo a los ciclistas. También comentó que los responsables ya están detenidos. Ellos no son responsables, no se les puede victimizar más. El responsable es la persona que venía en estado de ebriedad y que arrolló y todo el peso de la ley con las otras personas. Fueron detenidos y vamos a pedirle a la fiscalía que actúe con toda responsabilidad. Hace algunos meses se cambió el código penal para que esto sea castigado todavía más con las personas que utilizan, que se suben un vehículo en estado de ebriedad. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que ya inició una carpeta de investigación por la probable Comisión de los Delitos de Lesiones Culposas por Tránsito de Vehículo y Resistencia de Particulares. También que la Dirección General de Atención a Víctimas se desplazaron a los hospitales donde fueron trasladadas las personas lesionadas para brindar a sus familiares el acompañamiento jurídico y psicológico necesario. Previo a los festejos del 12 de diciembre en el Tepeyac, la Secretaría de Movilidad comentó que se realizarán operativos de seguridad para los peregrinos. Como lo informó la jefa de gobierno, vamos a trabajar para garantizar la seguridad de peregrinos. Sabemos que en este momento empiezan ya todos los recorridos de distintos puntos de la ciudad, entonces vamos a trabajar para que lo puedan hacer con seguridad como todos los años. La Dirección General de Justicia de la Ciudad de México detalló que las dos personas detenidas por estos hechos fueron identificadas como René N. y Alejandro N., de 36 y de 27 años respectivamente. Los dos quedaron a disposición del Ministerio Público, quien va a determinar su situación jurídica. Por su parte, la Secretaría de Salud Capitalina informó que de los 12 peregrinos atropellados, cuatro son atendidos en el Hospital Adolfo López Mateos del Issste y el Hospital General Regional 2, donde los reportaron estables. Otros dos se encuentran en el Hospital General Joco, uno más en el Hospital General Rubén Leñero y además de dos mujeres en el Hospital General La Villa. Del total, dos están delicados y tres ya fueron dados de alta. Bueno, sobre este accidente, la conferencia del Episcopado Mexicano emitió un comunicado en el que manifestó su solidaridad y preocupación por las familias de los 12 peregrinos lesionados. También a través de su cuenta de Twitter, el Cardenal Carlos Aguiar Retes pidió por la salud de los feligreses que fueron arrollados ahí en Calza de Tlalpan. Llamó a orar por los afectados y sus familias.